El amor es viento cálido, abrazador quizás, infinito como el cielo y profundo como el mar. En medio del silencio y de la soledad, por el amor tendrás con quien hablar. El amor es un soldado, un invasor quizás, la materia de tus sueños y de tu realidad. Y cuando pierdes el valor, hoy ya no puedes más, con el amor tendrás por quien luchar. Amor total, amor de ley, amor en libertad, amor de sol y luna, amor que viene y va. Algunos pierden la razón al tropezar con él, y algunos no lo ven jamás ni saber cómo es. El amor es muchas veces mensajero del dolor, pero nadie puede ser feliz sin oír su voz. Si yo me convirtiera en alguien inmortal, sería por tu amor y nada más. Algunos pierden la razón al tropezar con él, y algunos no lo ven jamás ni saber cómo es. El amor es muchas veces mensajero del dolor, pero nadie puede ser feliz sin oír su voz. Si yo me convirtiera en alguien inmortal, sería por tu amor y nada más. Un saludo. ¡Gracias por ver el video!